Yo quería abordar hoy día el problema de la interpretación de los contratos. Y el problema de la interpretación de los contratos de cara, fundamentalmente, a el problema de la responsabilidad contractual. Ya hemos examinado, ¿no es cierto?, la lógica de la contratación. Hemos dicho que, contrariamente a lo que los abogados creen, en un contrato de prestaciones recíprocas, las prestaciones no son equivalentes. Sino para que pueda existir un contrato, por el contrario, las prestaciones no deben ser equivalentes. Yo no intercambio algo por aquello que equivale. Yo intercambio algo cuando valoro más lo que recibo que lo que doy. Es decir, cuando las prestaciones no son equivalentes. Dado que el valor es subjetivo, esta inequivalencia de las prestaciones resulta consustancial a la esencia del intercambio. Solo hay intercambio económico cuando yo gano algo por intercambiar. De otra manera no habría intercambio. La pregunta es, para iniciar esta conversación, si el incumplimiento de un contrato es siempre económicamente relevante. ¿El cumplimiento o cumplimiento de todo contrato es económicamente relevante? Los abogados hemos sido entrenados en una filosofía que reprocha incumplir la palabra prometida. Por razones de índole moral, nos llama la atención, hay una especie de condena, a una persona que o no cumple la palabra empeñada, o habiendo generado una expectativa, la incumple. Sea por honrar las promesas dadas, o sea por honrar las expectativas generadas, el derecho civil tradicional tiende a ofrecer un reproche moral y finalmente considerar ilegal el incumplimiento de un contrato. ¿Pero es así según la teoría económica? En realidad, la teoría económica sugiere que el incumplimiento de un contrato solamente debe ser económicamente reprochable cuando en ese contrato hay intercambio de titularidades. Explicábamos en la conferencia anterior, haremos un breve resumen, ustedes recordarán lo que eran las titularidades. Como abogados estamos habituados a hablar de derechos reales. Ya explicamos en su momento que para la teoría económica, el concepto de derecho real es un concepto limitado y que preferimos hablar de titularidades, como todo aquello que integra nuestro patrimonio. No solamente activos o pasivos, también cuestiones intangibles e inmateriales. Y en segundo lugar, el intercambio. ¿Cuándo hay intercambio de titularidades? Hicimos inclusive en nuestra exposición anterior toda una explicación de en qué contratos se producía un intercambio de titularidades y en qué contratos no hay intercambio de titularidades. Por ejemplo, en la compraventa. ¿Hay intercambio de titularidades o no? Claro que lo hay. Porque ¿cuál es la esencia económica de la compraventa? Yo intercambio la titularidad sobre el precio por la titularidad sobre la cosa. Producido el incumplimiento del contrato de compraventa, ¿eso qué significa? Que o me he quedado con el precio o me he quedado con la cosa. Pero en ambas hipótesis estoy violando el principio de Pareto, en el sentido de que me he enriquecido a costa de otra persona. Y esa situación no es económicamente eficiente. Esa es la explicación por la cual el derecho sanciona el incumplimiento de la compraventa. Ocurre lo mismo con el mutuo. ¿Qué ocurre en el mutuo? Un préstamo de dinero. En el mutuo yo intercambio la propiedad sobre una suma de dinero, sobre 100, digamos, por la propiedad sobre esa suma de dinero más los intereses, 100 más tanto por ciento. ¿Qué ocurre si alguien incumple? Que una parte le está robando a la otra. Recibí el capital y no le voy a devolver su capital ni sus intereses. Cuando hay intercambio de titularidades, todo incumplimiento contractual es económicamente ineficiente. Porque supone una violación del principio de paresto. La pregunta subsiguiente, y estoy recordando nada más donde quedó la discusión en marzo, es ¿todo contrato supone un intercambio de titularidades? ¿Hay contratos en los cuales no hay intercambio de titularidades? ¿Y qué ocurre en los contratos sin intercambio de titularidades cuando estos se incumplen? En realidad, no todo contrato tiene intercambio de titularidades. Hay contratos, por ejemplo, las promesas unilaterales, en donde no se da nada a cambio de recibir esa promesa. El más notable, el más conocido, es la donación. Es un acto unilateral, donde el donante le promete al donatario una determinada prebenda, recibir una determinada prestación, sin nada a cambio. ¿Hay intercambio de titularidades en la donación? Pues no. Y al no haber intercambio de titularidades en la donación, el incumplimiento de la donación es económicamente irrelevante, porque no viola el principio de pareto. Nadie se enriquece a costa de otro por incumplir una donación. Una donación simple. Otros contratos más conflictivos, los esponsales. Ustedes saben que los esponsales devienen de alguna antigua institución, por la cual un buen padre de familia le aseguraba un marido a su hija. La dote. La dote ha existido en la tradición del derecho comparado hasta hace muy poco tiempo. Hay algunos países donde todavía se paga dote. Los esponsales son en realidad una promesa unilateral, donde el novio promete casarse con la novia. Los esponsales simples, sin dote, así como la donación simple, sin carga, es un acto unilateral. ¿Viola el principio de pareto incumplir unos esponsales? La teoría, la doctrina sostiene que no. Que en el incumplimiento de unos esponsales podrá haber algo muy triste, de repente una buena telenovela, o algún acto de infidelidad o de cobardía. Pero la violación del principio de pareto, difícilmente, por lo menos desde que la esclavitud y la servidumbre desaparecieron. Hay otros contratos aún más complejos, cuya determinación respecto de si un incumplimiento en ellos produce una violación del principio de pareto es polémica. El principal, lo mencionamos en marzo, ahora solo estoy sumarizando antes de entrar al tema, el contrato de trabajo. ¿En el contrato de trabajo hay intercambio de titularidades? Si examinamos el derecho laboral comparado a partir de lo que son las convenciones de la OIT, no. ¿Qué ocurre en el contrato de trabajo moderno? ¿Desaparecía la esclavitud, la prisión por deudas y con el desarrollo del derecho laboral a partir de las convenciones de la OIT? En el contrato de trabajo ocurre que en realidad hay una promesa unilateral. El empleador promete pagarle su salario o su sueldo, su remuneración al trabajador, si el trabajador trabaja. Pero el empresario no incorpora nada en su patrimonio que lo autorice a disponer del trabajo de su trabajador. De hecho, si el trabajador no va a trabajar, el empresario tiene una sola acción, despedirlo, justificadamente. El empresario no puede obligar a trabajar al trabajador que no quiere trabajar. En cambio, el trabajador, respecto del empleador, tiene muchas acciones posibles. Obligarlo a que le paguen y a que no lo despiden. Obligar lo que significa obligar al trabajador, al empleador, a mantener vigente un contrato de trabajo. Hay, por supuesto, personas que opinan, sobre todo en la tradición anglosajona, en el contrato de trabajo norteamericano, por supuesto, no tienen las limitaciones de los contratos de trabajo en otros lugares del mundo, como América Latina, al influjo de las convenciones de la OIT. Y que consideran que el contrato de trabajo tiene intercambio de titularidades. Pero la opinión mayoritaria, debo compartir con ustedes, es que el contrato de trabajo no tiene intercambio de titularidades. Y que el incumplimiento del contrato de trabajo es económicamente irrelevante, porque no viola el principio de Pareto. Hay otros contratos secundarios. Los artistas, el contrato de los artistas. Entre las muchas cosas raras que he hecho en mi vida, ya hay algunos que han estado navegando ahí en Google y en Wikipedia y las han encontrado. Yo he sido abogado de Michael Jackson en el Perú. Y claro, eso mientras Michael Jackson estaba vivo y era famoso era una curiosidad, pero una vez muerto se convirtió en un tema por el cual todos los periodistas me preguntan. Yo no conocía a Jackson, yo fui abogado muy circunstancialmente de él porque incumplió un contrato en el Perú. Había dos conciertos, el señor llegó a Lima y no se bajó su avión. Y se siguió de largo con el Estado Nacional vendido para dos fechas consecutivas. Entonces hubo juicios. Inclusive a Jackson le abrieron instrucción penal por estafa. Hay un juez en la época de Fujimori decidió que Jackson había estafado a los peruanos. Que había ocurrido una cosa muy elemental. Jackson se aburrió. Mejor dicho, no le gustó. Lima es una ciudad muy particular. Tiene un cielo gris, permanentemente gris. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Lima. Es una ciudad en medio del desierto donde no hay ni montañas ni verdes, todo gris. Es una ciudad en el desierto en la que no llueve. Es decir, tú vas y eso es así durante nueve meses al año. Solo hay tres meses al año en que hay sol, que es el verano. El resto del tiempo hay una capa de nubes muy baja. En la ciudad de Lima aparece Londres. ¿No es cierto? Solo que no llueve nunca y no hace frío. Entonces parece que Jackson se bajó, miró el cielo limeño, miró la ciudad de Lima, el aeropuerto de Lima, además queda en el puerto del Callao, que es particularmente nublado. Por supuesto, el peor lugar para hacer un aeropuerto. Solo al gobierno se le podía ocurrir hacer un aeropuerto en medio de la niebla. Pero ahí estaba el aeropuerto de Lima, el puerto del Callao. Jackson miró esto y se deprimió. Era pues un tipo muy particular. No voy a hablar mal de mi cliente, digamos, pero por lo menos era un tipo muy particular. Y se deprimió. Y se siguió, se metió el avión y se fue. No le gustó el lime. Claro, con el Estadio Nacional vendido, imaginarán ustedes, eso supuso la ruina de los empresarios que habían armado estos concertos y claro, fueron víctimas de juicios y cosas. Entonces, el contrato del artista, ¿hay intercambio de titularidades en el contrato del artista? Eso no está muy claro, es una variante del contrato de trabajo. Si yo canto, tú me tienes que pagar, pero tú me puedes obligar a cantar. Me puedes obligar a bailar. Me puedes obligar a recitar una poesía, que pasa si no me dan la gana. No hay esclavitud. El incumplimiento de un contrato de un artista supone una violación del principio de Pareto. Materia de muchas disputas. Pueden ustedes encontrar en internet artículos de Evers o de Kornhausen discutiendo contrato por contrato dónde hay intercambio de titularidades y dónde no lo hay. Había una famosa cantante de ópera, creo que les conté en la conferencia anterior que se llamaba María Callas, una griega, fue la primera esposa de Aristóteles Onassis. Ella no cantaba en ningún teatro donde hubiera una persona con una prenda roja, porque era una griega supersticiosa y decía que le hacían mal de ojo. Entonces, en los teatros de Europa, ella fue una de las grandes sopranos de todos los tiempos, la gente en la puerta del teatro andaba con unas capas negras y se veían una señora inadvertida que llegaba con un vestido rojo, un abrigo rojo, un señor con una corbata roja, le ponían una capa negra. Porque si esta señora en medio de un área en la escala de Milán veía un tipo con algo rojo o una señora con una prenda roja, tiraba todo y se largaba del teatro. Así son. Los toreros no hay nadie más temperamental que un torero. Recuerdo una vez en Lima tenemos una gran plaza de toros en Lima, bicentenario, está en el circuito internacional de las corridas, una vez hubo por ahí un torero que a mitad de la corrida tiró la capa y se fue. Metieron preso al tipo y salió en televisión, lo acusaron de estafa, de no cumplir un contrato. El tipo dijo es que el toro me ha mirado. Claro, yo me digo claro que te ha mirado y el toro no solo te ha mirado te quiere matar, por estarlo pinchándonos. Claro que lo miró, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que lo ha mirado, pero al andaluz este, gitano, le parecía que el toro le estaba haciendo una brujería, una fuerza extraña que lo llevó a salir del coso taureno. Son anécdotas o no, pero sirven para ejemplificar un hecho. no todo contrato supone un intercambio de titularidades y solo cuando hay intercambio de titularidades en el contrato es posible, económicamente, mejor dicho, es relevante su incumplimiento. ¿Por qué? Porque solo en los contratos con intercambio de titularidades es económicamente relevante su incumplimiento. Porque el incumplimiento de esos contratos supone una situación violatoria del principio de Pareto. Es decir, cuando se incumple un mutuo, cuando se incumple una compraventa, cuando se incumple un arrendamiento, cuando se incumple una permuta, alguien se beneficia a costa de otra persona. Y cuando uno se beneficia a costa de otro, a costa de los demás, esa situación es económicamente ineficiente porque viola el principio de Pareto, según el cual es eficiente una situación en la cual nadie puede mejorar a costa de que la situación de otro empeore. Recordando estos elementos, demos un siguiente paso, que es el que nos toca el día de hoy. ¿Cómo examinar y cómo sancionar el incumplimiento contractual? Si admitimos que no todo incumplimiento es relevante, sino solamente en aquellos casos en los cuales se viole el principio de Pareto, es decir, donde haya intercambio de titularidades, cómo proceder en un caso de incumplimiento contractual. Convendremos todos nosotros que cuando un contrato se cumple no merece mayor atención de la teoría ni de la doctrina, el cumplimiento de un contrato, bueno, se cumplió, pues, nadie se preocupa. En materia teórica, en materia doctrinaria, en el derecho contractual lo que interesa son los incumplimientos, no los cumplimientos. ¿Cómo ha regulado el derecho civil comparado el incumplimiento de un contrato? Por razones morales, como hemos dicho, por este reproche moral que nos causa a los abogados, el hecho de que se incumplan las promesas o no se satisfagan las expectativas generadas, el derecho en general, el derecho civil comparado anglosojo o romano-germánico, repudia, rechaza el incumplimiento contractual. ¿Cómo sanciona el derecho civil comparado el incumplimiento contractual? En realidad lo hace de la siguiente manera, variantes más, variantes menos. Digamos, esquemáticamente. El derecho civil, cuando se produce un incumplimiento contractual, propone la metodología siguiente. propone primero examinar el contrato, el incumplimiento contractual, en el momento en que el incumplimiento se produce. Producido el incumplimiento, debe intervenir el derecho para examinar por qué se incumple, las razones por las que se incumple. Y propone el derecho comparado examinar esas razones a partir de referentes exteriores al contrato. Conceptos como la buena fe, la común intención, el buen comerciante, el buen padre de familia, la costumbre del lugar, la costumbre del comerciante, la costumbre de la plaza. Son conceptos, yo diría, metáforas, conceptos estereotipados, de los cuales el derecho civil comparado se sirve, y eso viene del derecho romano y romanista, para tratar de explicar las razones del incumplimiento contractual en el momento en el cual el incumplimiento se produce, a partir de referentes objetivables, exteriores a la voluntad de las partes. Si por ejemplo tenemos una compraventa que se incumple, el derecho civil comparado nos dice, bueno, examinemos el incumplimiento en ese momento, ¿por qué se incumplió? Bueno, se incumplió porque Pérez no le dio a Juárez a tiempo la cosa. Ajá. Vamos a examinar si la conducta de Pérez respecto de Juárez es diligente o negligente. Entonces, ¿cómo se examina? en base a referentes exteriores. ¿Cuál era la común intención de los dos? ¿Cuál era la conducta del buen padre de familia? Del buen comerciante. ¿Era razonable por qué se demoró Pérez? Ah, porque había un terremoto. ¡Ah! Entonces, Pérez no debe. ¿Por qué? Porque había una causal por la cual justificarse exterior a la voluntad de las partes. Si ustedes examinan los códigos civiles, la jurisprudencia norteamericana, la británica, verán que todo lo que es Bridge of Contracts se basa en esta misma idea. En la idea de examinar el incumplimiento en el momento en que se produce y en utilizar para esclarecer las razones de las partes referentes exteriores a la voluntad de las partes. Que sirven como una especie de muletilla, ¿no es cierto? Los lógicos dirían como una especie de paradigma al cual referir una conducta en particular. ¿Era razonable que actuaras así? ¿No era razonable que actuaras así? ¿Se acostumbra en ese sitio? ¿Se acostumbra en ese negocio? ¿No? Por ejemplo, entre los navieros, hay tantas costumbres entre los navieros. ¿Cómo se examina el incumplimiento de un contrato de fletamiento? No, hay que ver cuál es la costumbre, pues. No, aquí lo que hay que ver es si esa conducta era razonable según la costumbre entre los navieros. Así nos han entrenado los abogados, ¿ah? de todas las culturas jurídicas. Tendemos a pensar de esa manera, examinar el incumplimiento en el cual, en el momento en el que se produce y utilizar referentes exteriores a la voluntad de las partes. ¿Qué propone el análisis económico del derecho? El análisis económico del derecho propone una metodología diferente para examinar el incumplimiento contractual. Metodología que la teoría la doctrina ha denominado la reconstrucción del contrato perfecto. Schaffer y Oth en su célebre libro Manual de Análisis Económico del Derecho que utilizan muchas facultades del mundo para explicar el análisis económico del derecho le llaman a esto la metodología de la reconstrucción del contrato perfecto. Primero, antes de entrar a explicar la metodología quisiera hacer una precisión. Cuando se dice que el análisis económico del derecho postula una aproximación diferente basada en la reconstrucción del contrato perfecto no significa que el análisis económico del derecho proponga una solución platónica idealista que haya que inventar un contrato ideal perfecto que sirva como un referente a los contratos que utilizamos cotidianamente e imperfectamente los abogados. no en realidad la terminología puede ser un poco equívoca ¿qué propone el análisis económico del derecho? El análisis económico del derecho parte de una tesis supone que en todo contrato explícita y sobre todo implícitamente hay un régimen de responsabilidad pactado por las partes y sostiene que el derecho civil lo que ha hecho es ignorar ese régimen de responsabilidad y tratar de imponer uno ajeno a la voluntad de las partes y que eso es profundamente ineficiente y llega a situaciones de gran ineficiencia económica y eso es debido a que los abogados tradicionales desde Roma no tenemos conocimientos de teoría económica y no sabemos leer la voluntad de las partes para deducir de ella el régimen de responsabilidad que está implícito en un contrato y hemos tratado de sustituir a la voluntad de las partes en lugar de deducir de ella ese régimen de responsabilidad que está implícito en todo contrato entonces la reconstrucción la metodología de la reconstrucción del contrato perfecto lo que busca es deducir de todo contrato un régimen de responsabilidad utilizando la metodología que a continuación explicaré primero la voy a explicar así en abstracto y luego por eso pedí que me abrieran la pizarra vamos a hacer un cuadrito sin óptico que pueda hacernos útil en algún momento para utilizar ¿cómo se reconstruye el contrato perfecto? ¿cómo es posible sacar conclusiones respecto de supuestos implícitos en un contrato sin estar violando la voluntad de las partes ni haciendo literatura fantástica? bueno ¿por qué en teoría económica las cosas significan y los precios transmiten información? los abogados que hemos sido formados en una tradición positivista de espaldas a la teoría económica tendemos a considerar a los precios como un hecho más cuando ocurre que los precios no son un hecho más los precios como ustedes saben mucho mejor que yo por sus cursos de proceso económico son un mecanismo de información no solo son un mecanismo de información macroeconómica que nos dan información respecto de la escasez relativa o abundancia relativa de los bienes y servicios los precios también son un mecanismo de información microeconómica la tesis es la siguiente los precios no solamente nos dan información respecto a los bienes y servicios que se intercambian en ese contrato los precios tienen implícito un régimen de responsabilidad que con la formación económica apropiada nos puede permitir deducir cuál era el régimen de responsabilidad pactado por las partes cómo se reconstruye el contrato perfecto en qué consiste la metodología de la reconstrucción del contrato perfecto cuando tenemos un incumplimiento contractual lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta frente a qué tipo de contrato nos encontramos ustedes tienen más frescos que yo los conocimientos de derecho recordarán que definidos por sus prestaciones hay dos tipos de contratos los contratos de prestaciones recíprocas y los contratos de prestaciones autónomas los contratos de prestaciones recíprocas se caracterizan porque a una prestación corresponde otra ejemplo clásico la permuta la compraventa el mutuo el arrendamiento yo doy tú das yo doy tú haces tú haces yo doy a una prestación corresponde otra los contratos de prestaciones autónomas son por el contrario aquellos contratos en los cuales una prestación no tiene correlato de otra sino cada parte ejecuta su prestación con independencia de la prestación de los demás ejemplo me dirán ustedes de ese contrato tan singular la sociedad la sociedad mercantil en la sociedad mercantil en la sociedad anónima en una empresa en una corporación yo deduzco mis derechos de socio no del hecho de que tú cumplas con tus obligaciones de socio como sería en la compraventa de hecho hay excepción de incumplimiento si tú no cumples en un contrato de prestaciones recíprocas no puedes exigir el cumplimiento de otro en los contratos de prestaciones autónomas cada parte deriva sus derechos de sus propios actos de que derivo yo mis derechos como accionista de haber suscrito y pagado el capital si no he suscrito y pagado el capital no soy accionista y yo no derivo mis derechos de que otro socio haya suscrito y pagado su parte correspondiente del capital la primera pregunta que nos tenemos que hacer es entonces frente a qué tipo de contrato estamos si estamos frente a un contrato de prestaciones autónomas este procedimiento no funciona si estamos frente a un contrato de prestaciones recíprocas este procedimiento funciona si estamos frente a un contrato de prestaciones recíprocas damos el siguiente paso cuál es el siguiente paso preguntarnos hay intercambio de titularidades en este contrato si hay intercambio de titularidades en este contrato podemos seguir adelante si no hay intercambio de titularidades en este contrato no podemos seguir adelante ¿por qué? porque si no hay intercambio de titularidades el incumplimiento de ese contrato es irrelevante económicamente ya que no viola el principio de pareto en cambio si hay intercambio de titularidades el incumplimiento de ese contrato supone una situación incompatible con el principio de pareto y es por tanto ineficiente muy bien primera pregunta contrato de prestaciones recíprocas sí o no segunda pregunta intercambio de titularidades sí o no si la respuesta es afirmativa en esta segunda pregunta seguimos adelante la siguiente pregunta que tenemos que hacer no sé si ese contrato tiene cláusulas explícitas de responsabilidad porque si los abogados han hecho bien su trabajo ya hay una cláusula explícita de responsabilidad la solución del incumplimiento es muy sencilla aplico la cláusula de responsabilidad el problema está cuando los abogados muchas veces los abogados no hacemos diligentemente nuestro trabajo nos da flojera o hay sistemas de contratación además y no hay cláusulas explícitas de responsabilidad y ahí comienzan los problemas que son en la inmensa mayoría de contratos si no hay cláusulas expresas de responsabilidad seguimos adelante en la reconstrucción del contrato perfecto ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿cuál es la tercera pregunta? el precio ¿cuál es el precio del contrato? ¿por qué? porque el precio transmite información el precio no es irrelevante a los abogados nos han entrenado en una tradición muy singular que consiste en creer que los precios son irrelevantes los precios transmiten información no sólo información sobre lo que compro y lo que vendo lo que arriendo o no no sólo información sobre lo que recibo prestado o tomo prestado información respecto del régimen de responsabilidad implícito en un contrato el profesor Posner gran defensor de esta metodología como ustedes saben Richard Posner uno de los padres fundadores del análisis económico del derecho junto con Guido Calabrese ambos discípulos de Ronald Coase es un juez él ha llegado a decir en una frase que muchos consideran presuntuosa que él como juez no lee las demandas tampoco lee las contestaciones de las demandas en realidad tampoco escucha a los abogados que no le interesa que es inútil que una vez que has escuchado un divorcio has escuchado todos los divorcios que una vez que has escuchado un pleito por una compraventa has escuchado todas las compraventas que una vez que has escuchado un pleito por un arrendamiento has escuchado todos los arrendamientos que todos son iguales que todos dicen lo mismo que repiten paralexemas es decir unidades de razonamiento estereotipadas uno usa un tipo de ataque otro usa un tipo de defensa como el ajedrez que a una apertura siciliana corresponde a una defensa de Ruy López y así es de aburrido el derecho como el ajedrez para que vas a mirar una partida de ajedrez ya sabes como termina desde el momento en que se inicia que dice Posner como sentencia a Posner lo ha contado él él dice que sentencia preguntar haciendo una sola pregunta cual es el precio y no escucha nadie él le basta el precio por eso dicen que es presuntoso para sentencia ¿por qué? porque solo hay tres posibilidades que el precio sea mayor que el mercado que el precio sea igual que el mercado o que el precio sea menor que el mercado que dice Posner que si el precio es mayor o menor que el mercado el precio nos transmite información respecto del régimen de responsabilidad implícito en ese contrato las partes al alterar el precio del mercado han incorporado al precio un régimen de responsabilidad aunque no lo digan los precios no son irrelevantes los abogados no se pueden sentar en el precio y considerarlo microeconómicamente irrelevante y referirse al buen padre de familia a la costumbre del comerciante a referentes exteriores abstractos cuando las partes están diciendo algo implícito en el precio cuando las partes alteran el precio del mercado es porque han pactado algo más que un mero precio han pactado un régimen de responsabilidad que dice Posner cuando el precio es mayor que el mercado significa que las partes le han transferido al vendedor el riesgo del contrato y cuando el precio es menor que el mercado significa que las partes le han transferido al comprador el riesgo del contrato de Posner dice bien fácil yo lo único que pregunto es el precio si el precio está por encima de las partes sentenzo al vendedor si el precio está por debajo del mercado sentenzo al comprador ya está para qué quiere escuchar a nadie es así nomás así de sencillo se resuelve un pleito comercial que no me inventen argumentos porque los precios suponen incorporar un mecanismo de información si altero el precio subiéndolo es porque el vendedor está quedándose con el riesgo contractual por eso le pago más que el mercado yo estoy dispuesto a pagarle a alguien más que el precio del mercado la diferencia entre comprar un Mercedes Benz y comprar un Tico ¿no es cierto? es precisamente esa ¿por qué? si prácticamente lo mismo en términos de ingeniería desde el mismo auto ¿por qué pago yo un Mercedes Benz lo que vale el precio del Mercedes Benz a diferencia del precio de un Tico o de los autos estos hindús de 3 mil dólares ¿por qué? porque el señor vendedor está por ese precio reteniendo el riesgo contractual lo contrario si salgo a comprar un par de zapatos y el par de zapatos cuesta 3 soles que fue un ejemplo famoso que hubo un caso en el Perú de protección al consumidor no puedo pretender que me duren como un par de zapatos que valen 100 dólares porque efectivamente el precio supone algo un par de zapatos de 100 dólares probablemente serán de cuero o de algo más o menos resistente un par de zapatos de 3 soles que es un dólar son zapatos de cartón que fue un famoso caso que hubo en el Perú una persona que fue a una zapatería y compró muy baratos unos zapatos que eran de cartón corrugado pero que parecían de cuero claro hubo una lluvia y eso que en Lima no llueve y los zapatos se disolvieron y planteó una demanda diciendo me ha engañado entonces que le dijo el tribunal de Indecopi el tribunal de Indecopi presidido en esa época por el profesor Alfredo Bullard que ha venido muchas veces a esta universidad y es mi colega profesor de análisis económico del derecho en la Universidad Católica también mientras yo soy en la Universidad de Lima Alfredo que era presidente del tribunal dijo oye pues el precio significa algo el precio o sea que no se va a proteger ni la ignorancia crasa ni la ingenuidad supina comprar unos zapatos de un dólar era que compraste unos zapatos de papel el precio transmite información transmite información que es relevante transmite información sobre el bien y servicio y sobre el régimen de responsabilidad en principio comprar por debajo del mercado supone transferir el riesgo al comprador vender por encima del mercado significa que el vendedor retiene el riesgo contractual ustedes imaginarán que el problema empieza cuando compras a precio de mercado ¿por qué? porque cuando compras a precio de mercado no puedes deducir nada del precio por lo menos respecto del régimen de responsabilidad y tienes que referirte a unas reglas supletorias de responsabilidad que analizaremos posteriormente ¿hasta dónde hemos llegado en este momento? si quiero que ustedes se den cuenta de una cosa bien importante mientras el derecho civil postula examinar el incumplimiento contractual en el momento que el incumplimiento se produce y utilizando para esclarecer las causas de ese incumplimiento referentes objetivables exteriores a la voluntad de las partes el análisis económico del derecho propone una solución completamente distinta propone examinar el incumplimiento contractual retrocediendo del momento del incumplimiento al momento de la negociación ¿por qué? por supuesto eso es un retroceso fenomenológico el tiempo no va a retroceder tú para reconstruir el contrato perfecto en realidad tienes que colocarte en el lugar de las partes y retroceder fenomenológicamente del momento del incumplimiento al momento de la negociación ¿por qué? porque es en el momento de la negociación donde una parte que pudiendo prever el riesgo contractual no lo hace que se produce la raíz del problema quiero que ustedes noten que cuando se produce el incumplimiento esa parte hace una utilidad de su propia imprevisión en general en el derecho civil hemos estado acostumbrados a buscar al culpable en los casos de incumplimiento como les he contado creo alguna vez esto es de origen religioso fue San Isidoro de Sevilla el que introdujo la idea de la culpa subjetiva en el derecho civil hasta antes de San Isidoro el derecho romano tenía culpa objetiva la lexaquilia sancionaba la responsabilidad cuasi delictual recién es a partir de San Isidoro de Sevilla en el siglo VIII cuando se introduce la idea de la culpa personal de buscar al culpable y se trae de la teología cristiana la culpa grave la culpa leve la culpa inexcusable son conceptos tomados de la teología de la noción de pecado y así al pecado venial corresponde la culpa leve al pecado mortal la culpa grave y al pecado capital la culpa inexcusable esta idea de buscar al culpable impregnado el derecho civil por mucho tiempo el análisis económico del derecho sugiere que la determinación del culpable es económicamente irrelevante que no interesa a quien es el culpable interesa a quien hace la utilidad cuando se produce el incumplimiento y determinar al culpable no nos lleva a determinar quien hace la utilidad cuando se produce el incumplimiento ¿por qué nos interesa determinar quien hace la utilidad cuando se produce el incumplimiento? porque es la única manera de saber quien viola el principio de Pareto al incumplir un contrato porque así solo así sabemos quien se beneficia a costa de la otra parte y no necesariamente la víctima puede ser la víctima la que se beneficia del incumplimiento y nuestra obsesión moral moralista judio-cristiana también islámica ¿no es cierto? de buscar al culpable nos lleva por un camino económicamente irrelevante sancionar al culpable puede no tener consecuencias económicas favorables pero no solamente el análisis económico del derecho supone una modificación cronológica digamos en la apreciación de los incumplimientos pasar de examinar el incumplimiento en el momento en que se produce a retroceder en el tiempo al momento en que se negocia el contrato para determinar cuál es el régimen de responsabilidad que las partes establecieron sino también supone dejar de utilizar referentes exteriores a la voluntad de las partes y utilizar referentes interiores a la voluntad de las partes por eso el análisis económico del derecho considera que hay que revalorizar la importancia del precio que los abogados ignoramos por completo consideramos absolutamente irrelevante en algún código civil se considera el precio como una noción significativa para la determinación de la responsabilidad contractual el precio es un hecho circunstancial debe existir en algunos contratos pero es absolutamente irrelevante no se deduce del precio nada sencillamente porque los abogados no hemos sido educados debidamente en una tradición económica en una formación económica ¿en qué consiste entonces la metodología del contrato perfecto? y ahora me van a permitir alejarme de este micro espero que el de la corbata funcione o este no si funciona para tratar de graficar la metodología de la reconstrucción del contrato perfecto que hemos visto en primer lugar la primera pregunta que tenemos que hacer es si hay prestaciones recíprocas en un contrato si hay prestaciones recíprocas continuamos y la segunda pregunta que nos hacemos es si hay intercambio de titularidades si hay intercambio de titularidades seguimos adelante y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay cláusulas de responsabilidad explícitas si no hay cláusulas de responsabilidad seguimos adelante y la cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es por el precio y aquí caben tres posibilidades el que el precio sea mayor que el mercado que el precio sea igual que el mercado y que el precio sea menor que el mercado si el precio es mayor que el mercado significa que es responsable el vendedor si el precio es menor que el mercado significa que el responsable es el comprador que pasa cuando el precio es igual al mercado ahí tenemos que proceder con tres reglas supletorias que el análisis económico del derecho propone para solucionar el problema de un incumplimiento contractual ¿en qué consisten estas tres reglas? estas tres reglas que son una contribución del profesor Calabresi tratan de superar la idea de que es responsable el culpable y reemplazar la regla del culpable por la regla del previsor racional ¿en qué consiste la idea o la regla del previsor racional? la teoría económica sugiere como ya hemos dicho que la determinación del culpable es económicamente irrelevante saber quién es el culpable de un incumplimiento no nos sirve para nada porque no nos lleva a descubrir quién hace la utilidad del incumplimiento lo que tenemos que hacer es tratar de determinar quién al momento de la negociación del contrato pudiendo prever el riesgo contractual y alterar el precio en función del riesgo contractual no lo hace porque producido el incumplimiento es él el que hace la utilidad de su propia imprevisión y a esta regla Guido Calabresi la denomina la regla del previsor racional él sostiene que el derecho civil está equivocado absolutamente equivocado en materia de regulación de incumplimiento contractual y que lo que debe ser debe cambiarse las reglas de los códigos civiles y la jurisprudencia y dejar de sancionarse aquel que por sus hechos descuido o imprudencia cause un daño a otro porque eso es irrelevante no interesa el causante interesa el previsor racional es decir aquel que pudiendo prever al menor costo posible el riesgo del contrato no lo hace modificando los precios en el momento de la negociación del contrato ¿por qué? porque al producirse el incumplimiento él es el que hace una utilidad de su propio incumplimiento el problema está en que no llegamos muy lejos llegamos hasta el precio y con la propuesta de Posner solucionamos un montón de problemas digamos esto podría ser muy fácil de sentenciar nos ponemos a sentenciar causas ahorita y nos pasen las causas del poder judicial no leemos nada miramos el precio no más averiguamos si el precio está por encima o por debajo del mercado y sentenciamos y podemos sentenciar por toneladas y le facilitamos la vida a los jueces por encima del mercado vendedor 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 por debajo del mercado comprador 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 pero va a haber un conjunto bastante importante de contratos donde el precio es de mercado empezando por los precios de la bolsa de valores que no tienen solución por esta metodología porque el precio no nos dice nada respecto del régimen de responsabilidad implícito pactado en el contrato ¿cómo encontramos al previsor racional cuando hay un precio de mercado? el profesor Calabresi sugiere utilizar tres reglas supletorias la regla número uno las explico por su denominación en inglés se llama el cheapest cost avoider la regla la regla del chip es cost avoider fíjense que todo esto supone una seguir minuciosamente las etapas no podemos saltarnos las etapas seguir de frente a buscar quien es el chip es cost avoider quien puede evitar el riesgo al menor costo posible no no primero tenemos que preguntarnos todo lo anterior para poder llegar acá como son reglas supletorias tenemos primero que estar seguros que es un contrato de prestaciones recíprocas con intercambio de titularidades sin cláusulas expresas de responsabilidad donde el precio es un precio de mercado solo ahí podemos utilizar las reglas supletorias de Calabresi la regla número uno es no pregunten por el culpable porque esto no es un confesionario si quieren solucionar un problema económico un problema contractual no pregunten por el culpable siendo el precio de mercado pregunten por quien tuvo el costo de previsión menor debe ser responsable el que pudo prever el riesgo al menor costo posible entonces ustedes me dirán como se determina quien pudo prever el riesgo al menor costo posible un famoso juez norteamericano llamado Lerner Hand que tiene un nombre bastante curioso a mi siempre me llamó la atención Lerner Hand primero por el apellido Hand y en segundo lugar el nombre Lerner aprendido Hand yo pensaba que era un indio y lo busqué en internet es un famoso juez no es un indio es un wasp típico tiene un nombre bastante curioso ustedes saben además que hubo muchos nombres bíblicos entre ciertas denominaciones cristianas y aparentemente Lerner era un nombre que en alguna época se puso con cierta frecuencia el juez Hand proporciona en una decisión judicial muy famosa llamado Carroll Tawin versus USA eso lo pueden encontrar ahí en internet los que estén navegando ahora mismo pueden encontrar la decisión Carroll Tawin versus USA Carroll Tawin proporciona lo que la teoría del análisis económico del derecho ha dado en denominar la regla de Hand el Hand Rule que sirve para establecer en un caso judicial quien es el cheapest cost avoider en que consiste la regla de Hand la regla de Hand dice así cuando el costo de previsión sea mayor o igual que el riesgo por la probabilidad de que el riesgo se produzca la demanda debe ser desestimada cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad la demanda debe ser estimada eso se grafica de la siguiente manera cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad la demanda es fundada donde costo donde B-Chic es costo de previsión S es riesgo y Q es probabilidad entonces a sus profesores de análisis económico a sus profesores de derecho civil la próxima vez que les pongan un caso de incumplimiento contractual planteenle B menor que S por Q así se resuelve un caso de responsabilidad extra contractual en los arbitrajes hoy día en arbitraje internacional nadie utiliza las reglas del culpable todos usan la regla del previsor racional propuesta por el profesor Calabresi ¿qué significa eso? que cuando el riesgo tiene un costo mayor que cuando el costo de previsión perdón es mayor que la ocurrencia del riesgo por la probabilidad de que ocurra sencillamente no le vas a pedir a nadie que incurre en ese costo igual cuando es igual pero cuando el costo es menor que el riesgo por la probabilidad evidentemente ese debió haber incurrido en ese costo y por tanto producido el incumplimiento él debe pagar la indemnización aunque sea la víctima porque él tenía el costo de previsión menor Carol Tauin versus USA es un caso emblemático en el cual se produce una colisión de una barcaza contra un muelle en uno de los docks del puerto de Nueva York un caso de los años 40 donde la resolución de Hunt la regla de Hunt soluciona el problema alegando ¿no es cierto? que había una imposibilidad para Carol Tauin que era la empresa que se encargaba de remolcar de ser sancionada pese a que era la culpable del accidente porque el costo de previsión del accidente era absolutamente imprevisible impagable por Carol Tauin porque tenía que ver con la fluctuación de las mareas y que no había forma como Carol Tauin hubiera podido tener en esa época no había satélites pero con la tecnología disponible en esa época el costo para prever un repentino aumento de marea ¿no es cierto? era tan alto que no se le podía exigir a la empresa de remolques por parte del gobierno federal de Estados Unidos cumplir con observarlo porque sencillamente era un costo demasiado elevado mucho mayor que el riesgo y la probabilidad de que el riesgo se produjera un cálculo actuarial simple llegó al juez Lerner Hunt a la conclusión que la demanda debía rechazarse y de ahí se deduce en la teoría económica del derecho esa regla la regla de Hunt la utiliza Calabresi para proponer que en lugar del culpable nos debemos preguntar quién es el cheapest cost avoider ¿cómo? utilizando la regla de Hunt hay un caso célebre que ustedes probablemente han oído hablar es el caso de una señora que se quema con café en McDonald's no me acuerdo el nombre de la litigante pero es muy famoso una señora de cierta edad que va con su nieto ¿no es cierto? y compran una taza una taza en un vasito de café en un McDonald's en la ciudad de Alburquerque me parece en Nuevo México y esta señora lo compra en el drive-thru y posteriormente cuando avanza con el auto el nieto la señora se quema con el café y le pone un juicio a McDonald's el alegato es no es cierto que vendía un producto peligroso que McDonald's no debería vender café caliente a los autos ¿no? porque el café caliente es un producto peligroso que le ha producido unas quemaduras en tercer grado en las zonas pudendas y que por consiguiente exige una indemnización al final la señora gana el juicio la defensa de McDonald's va dirigida no sé por qué pero generalmente esto es estudiado como un problema de protección al consumidor pero McDonald's hizo una defensa diciendo que no vendía café caliente sino café en la temperatura correcta y que no era un producto peligroso que era el café a la temperatura correcta y que todo el mundo sabe que el café no se usa pues para ponerse entre las piernas como hizo la señora no es cierto desde chiquitos la primera regla que te enseñan no es cierto dice soplijito cuidado que te quemas todos nos hemos quemado muchas veces y sabes que las cosas calientes hacen daño pues si tú soplas no te lo vas a poner entre las piernas frenó el nieto y la señora se quemó entonces al final primó esta visión proteccionista y sancionaron a McDonald's me parece con la indemnización de dos días de ventas de café en todo Estados Unidos a favor de la señora que fue varios millones de dólares olvidándonos digamos esos son los hechos y olvidémonos de cómo lo resolveríamos nosotros pensemos ese problema de responsabilidad contractual convendremos que es un problema de responsabilidad contractual no es cierto con intercambio de titularidades satisfacción no es nuestra regla a ver examinemos el caso de la señora prestaciones recíprocas hay intercambio de titularidades claro precio por café cláusula de responsabilidad no hay precio de mercado muy bien yo les pregunto ¿quién es el chip cost avoider? ¿la señora o McDonald's? ¿quién tuvo un costo de previsión menor que el riesgo por la probabilidad? ¿quién pudo prever ese riesgo contractual mejor? ¿la señora o McDonald's? lo que McDonald's hizo después de que fue derrotado fue que puso una advertencia el famoso disclosure de información esta idea americana de que uno descarga su responsabilidad diciéndole al otro entonces por eso yo a mi edad ya no leo nada pero en las tacitas de café hay pues unas letritas chiquititas que dicen esto está caliente tenga usted mucho cuidado no se lo pongan entre las piernas no se lo echen a la oreja no se lo pongan en el ojo todo un disclosure enorme como los que hay en las puertas de Disney cada vez que subes a la montaña rusa se basan en la misma idea ustedes me imagino que van al cine han visto que después de que acaban las películas los créditos hay gente que se queda hasta el último a mi me encanta quedarme hasta el último y al final salen unas letritas que dicen cualquier coincidencia esto es pura ficción cualquier coincidencia con hechos de la vida real es una mera coincidencia etcétera etcétera eso se debe a un juicio se llamó Yusupov versus MGM después de la segunda guerra mundial fue a vivir a Estados Unidos el príncipe Yusupov imagino que ustedes saben por sus vastos conocimientos históricos que el príncipe Yusupov fue el asesino de Rasputin entonces el príncipe Yusupov se fue a vivir a Moscú perdón a Nueva York y Metro Goldinmayer hizo una película del asesinato de Rasputin donde además de colocar a Rasputin como un monstruo ponían al príncipe Yusupov como un mega monstruo amante homosexual de Rasputin y con una serie de historias tremendas ¿no? que él lo termina asesinando Yusupov le metió un juicio a MGM que le ganó por varios millones de dólares de la época dólares de verdad no los de ahora dólares de oro ¿no es cierto? entonces como consecuencia de eso de la industria cinematográfica hasta hoy se coloca el disclaim de responsabilidad diciendo por si acaso esto es todo ficción aunque sabemos muchas veces que de ficción no tiene nada pero lo usan precisamente para prevenir la sentencia de MGM en este caso las letritas en Wendy's en KFC en Burger King son consecuencias del juicio que tuvo McDonald's cuando tienes abierto un establecimiento al público tienes que esperar conductas absurdas de la gente yo tenía un cliente que tenía un restaurante y me decía que nunca había visto cosas más extrañas que en su restaurante que la gente hace cosas absurdas te puedes explicar gente adulta educada que llega ¿no es cierto? y de repente tú ves que están con el jamón limpiándose las manos o agarrando el lente de contacto y echándolo al agua tibia la cantidad de cosas absurdas que ves en un restaurante son infinitas la idiotez humana no tiene límites entonces claro tú con los taquitos también te podrías limpiar la cara con una toalla japonesa ¿no es cierto? o con una tortilla puedes hacer cualquier cosa la imaginación es infinita entonces una señora que se ponga una taza de café o un vasito de esos de plástico de café entre las piernas no debió hacerlo pero no es una de las cosas más absurdas que puedes hacer en un restaurante hay cosas mucho peores digamos el café no está para llevarse entre las piernas pero en el extremo de cosas ridículas que la imaginación humana da esa no es particularmente ridícula si era con respecto a a un criterio que yo sostengo que es la subjetividad de determinar quién puede prever razonablemente la probabilidad que suceda el riesgo digamos mi posición es que en el caso que usted planteó mcdonald's pudo haber previsto ese riesgo y por ende digamos la corte falló posteriormente que tenía que ponerse que el caution went hot y las otras medidas que tomaron tú crees que entonces el chip escosa era mcdonald's y no la señora como proponen algunos de tus compañeros correcto y sobre todo digamos porque mcdonald's es el proveedor del servicio y hay un sinnúmero en el mercado de personas que demandan ese servicio entonces tiene que prever ese riesgo creo que si es una máquina distinta la que se está usando en ese momento y entonces mcdonald's sabe cómo manejar ese tipo de productos y debería también de informar la elaboración y el resultado que puede presentarse por lo tanto creo que también mcdonald's en este caso podría ser responsable de dar la información ¿alguien más piensa que mcdonald's es el chip escosa boide? también para decirte que definitivamente mcdonald's tenía tenía la responsabilidad de prever más una situación como la ocurría a que un consumidor que no se dedica a eso y de acuerdo es decir los que creen que mcdonald's es responsable destacan en la regla de hand la Q riesgo por probabilidad porque la probabilidad mata a mcdonald's si mcdonald's vende no sé digamos una exageración 10 millones de tazas de café en el mundo al día que creo que venden masa son de consumidores de café los gringos que toman ese café aguado horrible todo el día cuántos millones de tazas de café vendrán pero digamos que vende 10 por exagerar y la pobre señora se tomará cuántos cafés dos tres ya tres cafés cuatro cafés te mueres ¿no es cierto? no entonces la probabilidad la regla es la misma regla de Han Han no dice cuando el riesgo sea cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo no él dice cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad es decir si es muy probable para ti tú eres el chip es cosa voy entonces desde el punto de vista de la teoría económica el famoso fallo este está justificado lo justifica buena parte de la doctrina dice que mcdonald's era el chip es cosa voy además recordemos una cosa dicho sea de paso Calabresi si bien es un hombre de una de una posición un poco más de izquierda fue educado en la tradición de Chicago Posner es un Chicago hoy los toda la escuela de Chicago tiene un concepto de costo objetivo la gente de Chicago cree que se puede determinar el costo objetivamente inclusive el concepto Cousiano de costo de transacción ha sido objeto de gran crítica hasta por el mismo Cous ustedes saben que Cous nunca usó el término costo de transacción el concepto de costo de transacción es desarrollado por la vulgata Cousiana los discípulos de Cous dicho sea de paso el profesor Cous cumple 100 años la próxima semana va a haber una mega conferencia en Chicago donde van todos todos sus discípulos en 100 años todos sus discípulos todos sus discípulos de la que hay media docena de premios Nobel van a rendirle homenaje al viejo que cumple 100 años de edad y que dicta clases todas las semanas en la Universidad de Chicago no auditorios grandes auditorios muy pequeños pero va todas las semanas a dictar clases en la Universidad de Chicago 100 años de edad y es probablemente el economista vivo más importante de todos los tiempos además la contribución de Cous Cous nunca ha escrito un libro lo curioso de la contribución de Cous es que es uno de los economistas más influyentes de la historia con dos características centrales una que no es formalmente economista sino abogado y la segunda es que nunca ha escrito un libro ha escrito papers que papers pero ustedes habrán visto no es cierto la naturaleza y la empresa creo que tiene seis páginas probablemente es uno de los intelectuales que menos ha escrito a los cuales se le ha dado un premio Nobel alguna vez leí que solo era superado por un francés de apellido Babinski que ganó el premio Nobel de medicina y que su trabajo era una página una carilla y que le dieron el premio Nobel de medicina porque describió un reflejo que ocurre en el cuerpo humano cuando hay un grave accidente cerebrovascular entonces su descripción del reflejo que se llama el reflejo de Babinski tiene una paginita después de ese señor Cous es el que menos ha escrito y le han dado el premio Nobel lo cual es digamos una demostración no de que Cous es flojo sino de que él es un hombre de pocas palabras y cuando escribe algo es porque es algo realmente importante ¿no? entonces valga la pena ya que todo este seminario gire en torno a las ideas de Cous finalmente el análisis económico del derecho es inventado por Cous su creador cumple 100 años la próxima semana y la primera semana de diciembre en la facultad de economía y de derecho de Chicago se hace una mega conferencia que reúne a todos los premios Nobel vivos que han sido sus alumnos ¿no? que es una probablemente además cada uno va a presentar una ponencia va a hacer un mega evento y va a hablar el mismo Cous bueno hay otro ejemplo clásico que se usa para tratar de determinar quien es el chipe Cous aboider y es el del accidente en el zoológico cuya solución es parecida al del accidente en McDonald's es un caso clásico nacen unos tigrecitos en un zoológico creo que el zoológico es San Diego ¿no es cierto? y una abuelita va con su nietecito a ver a los tigrecitos ¿no? entonces por supuesto estaban todos los carteles y las medidas de seguridad habituales en el zoológico para que nadie metiera la mano a acariciar a los tigrecitos y ocurrió en un descuido de la señora lo que ocurre en estos accidentes que el niñito metió la mano a la jaula y la tigresa le arrancó un brazo ¿no? ese fue el desenlace ¿no? entonces el tema era primero ¿es contractual o extra contractual? bueno hay una entrada zoológico digamos contractual ¿no? el zoológico te ha proveído un servicio ¿no? que tú podrías alegar te han incumplido ¿no? porque yo voy a ver un tigre no que me arranque un brazo y he pagado una entrada que supone un nivel de control y seguridad a los animales en realidad los zoológicos son bastante más peligrosos de lo que la gente cree yo recuerdo haber ido una vez en alguna de las cosas extrañas que he hecho en mi vida el zoológico de Pekín y en el zoológico de Pekín el sitio al que todo el mundo va aunque no fue el que más me impresionó a mí les confieso que a mí me impresionó más que la jaula de los osos panda a la que todo el mundo va la jaula de los lobos no sé si alguna vez ustedes han visto un lobo animal impresionante la jaula de unos lobos chinos que eran unas cosas enormes entonces tú creías que tú estabas mirando al lobo en realidad el que te miraba era el lobo nada más penetrante ni afilado que la mirada de un lobo tú estabas mirando al lobo y el lobo te estaba mirando a ti y al final el objeto de su mirada eras tú no tú mirando al lobo sino el lobo mirándote a ti pero en fin la gente va a la jaula de los panda cuál fue mi sorpresa en la jaula de los panda que no hay jaula sino que es una especie de pecera gigante con unos vidrios enormes como los de los bancos esos vidrios de seguridad cuádruples quíntuples entonces los osos panda están adentro y caminan por aquí la gente está al otro lado y le dan besos a los osos panda a través del vidrio yo le pregunté a la guía oye pero y por qué es así me dijo porque estábamos aburridos de que la gente pretendiera acariciar a los osos panda o darle besos los osos panda son unos osos la gente cree que son un muñeco ay que lindo y dice le meten un mordisco le arrancan un brazo es un oso la gente cree que son un muñequito que bonito lo ven grande con su carita linda es un oso agarra al oso panda las llevas mal pues porque el oso panda te mete un mordisco te arranca un brazo es un oso además son unos osotes son unos chiquititos bebitos unos osazos hay que te meta pues un tremendo manazo del oso bueno si los osos son feroces imagínense a los tigres ¿quién es el chipe cosa abuela? la abuela como en el caso del café oye bastaba con que tuviera el nieto bien agarrado y estuviera atenta todo el tiempo además es un viaje estereotipado ¿no? el abuelito el papá quien llega zoológico un viaje estereotipado de los niños no era muy difícil digamos que evitar el accidente pero el riesgo por la probabilidad el zoológico recibe miles de visitas diarias centenarias de miles de visitas al mes ¿qué pasa cuando no es fácil determinar quién es el cheapest cost avoider? Calabresi propone una segunda regla vamos a escribirla acá ¿qué pasa cuando no podemos precisar o determinar con precisión cuál es el cheapest cost avoider o quién es el cheapest cost avoider quién tuvo un costo de previsión siguiendo la regla de Hunt menor que el riesgo por la probabilidad Calabresi propone una segunda regla supletoria que debe aplicarse por su orden primero cheapest cost avoider la segunda regla propuesta por Calabresi es la regla del cheapest insurer ¿qué significa? que debe ser responsable aquel que pudo asegurar el riesgo con la prima más baja más baja ¿por qué? la misma lógica porque aquel que pudo asegurar el riesgo con la prima más baja en el momento de la negociación del contrato producido el incumplimiento posterior hace una utilidad de su propia previsión imprevisión por tanto él se coloca en una situación incompatible con el principio de Pareto y debe ser responsable no importa si causó o no el daño no importa si causó o no el incumplimiento lo que importa es que pudo haber contratado una prima de seguros para asegurar el riesgo al menor costo y no lo hizo y producir el incumplimiento hace una utilidad consecuencia de su propia imprevisión el problema es que si para determinar quien es el cheapest cost avoider tenemos que utilizar la regla de HUNT y tratar de establecer el costo de previsión por el riesgo y la probabilidad en el caso de la determinación de quien es el cheapest insurer el asunto es un poquito más complicado y requiere una pequeña explicación preliminar imagino que ustedes llevan cursos de seguros no sé ¿hay curso de derechos de seguros en la facultad? ¿no? conferencias debería haber un curso de derechos de seguros no es una crítica pero es una cosa demasiado importante en el mercado moderno pero en fin en teoría de los seguros se dice que hay tres tipos de conducta tres tipos de actitud de las personas respecto de los seguros que están los amantes del riesgo que están los neutrales al riesgo y que están los adversos al riesgo y se dice que estas conductas son fenomenológicas es decir todos nosotros somos en algún momento de nuestra vida amantes del riesgo en otro momento neutrales del riesgo y en otro momento adversos al riesgo cuando somos jóvenes como ustedes seguramente ninguno está seguro cuando te casas te conviertes en neutral al riesgo cuando comienzas a trabajar te conviertes en neutral y cuando te casas y tienes hijos en adverso al riesgo y cuando eres viejo recontra adverso al riesgo eso es lo que ya nadie te quiere asegurar entonces todos somos en algún momento de nuestra vida amantes adversos neutrales al riesgo o salimos de una situación si nos va bien económicamente somos amantes del riesgo si nos va mal económicamente nos comienza a dar miedo el futuro y nos volvemos adversos al riesgo ¿por qué es relevante esto? es relevante porque el amante del riesgo generalmente no se asegura el neutral al riesgo se asegura solo cuando es estrictamente necesario y el adverso al riesgo se asegura siempre está por las purezas la teoría económica proporciona una explicación de cuando una persona desarrolla una conducta amante del riesgo de cuando una persona desarrolla una conducta neutral al riesgo y cuando una persona desarrolla una conducta adversa al riesgo dice la teoría económica que estas conductas son desarrolladas por las personas como una función de la utilidad y del ingreso todos ustedes saben la diferencia entre ingreso y utilidad es muy sencilla el ingreso es todo lo que tu recibes supongamos que ganas 100 es tu ingreso cual es tu utilidad 100 menos tu gasto es decir tu ingreso menos tus gastos digamos son 98 te da como utilidad 2 tu ingreso es todo lo que ganas tu utilidad es lo que te queda detraído tus gastos muy bien que dice la teoría económica que la actitud de las personas respecto de los seguros es una función de la utilidad y del ingreso como las personas cuya utilidad crece menos que proporcionalmente su ingreso desarrollan una conducta adversa al riesgo las personas cuya utilidad crece igual que proporcionalmente su ingreso desarrollan una conducta neutral al riesgo y las personas cuyo ingreso crece más que proporcionalmente que su utilidad perdón crece más que proporcionalmente su ingreso desarrollan una conducta amante del riesgo la explicación es muy sencilla y casi obvia si tu ganas tanto si tu utilidad lo que tu ganas finalmente tu ingreso menos tu gasto lo que te queda en el bolsillo es tanto crece mucho más que tu ingreso para que te vas a asegurar te auto aseguras pues ganas un montón de plata gastar plata en póliza de seguros nunca por el contrario si no ganas plata aunque tengas ingreso alto tu utilidad es pequeña tu utilidad crece menos que tu ingreso que ocurre tienes problemas para prever gastos imprevisibles puede haber una enfermedad como financias una enfermedad si tu utilidad crece menos que tu ingreso eso cuando ocurre cuando tienes familia ganas bien de repente pero tienes tres hijos entonces ya tienes problemas entonces que haces tomas una póliza para que para lo más grave médico muerte incendio que se yo tu patrimonio los elementos centrales de tu patrimonio el patrimonio el capital humano tomarás una póliza de enfermedad y muerte porque tu utilidad crece menos que proporcionalmente tu ingreso si eres neutral al riesgo cuando te aseguras solo cuando es estrictamente necesario porque crece pari paso tu utilidad crece igual que tu ingreso entonces tu estás tas con tas pero puede haber una circunstancia que tengas que financiar algo entonces cuando es estrictamente necesario y no puedes cubrir con tus utilidades tus riesgos futuros los aseguras muy bien eso que supone supone lo siguiente digamos que amante amante del riesgo es A mayúscula neutral al riesgo es N y adverso al riesgo es A minúscula ¿cuándo se asegura un amante del riesgo? nunca no se asegura en una situación solo en una cuando la prima lo que paga ¿no es cierto? cuando la prima sea menor que el riesgo por la probabilidad es decir si gana plata de asegurarse se asegura si la prima es mayor que el riesgo por la probabilidad jamás se asegura del amante del riesgo y si la prima es igual al riesgo por la probabilidad ¿para qué? se asegura cuando hace negocio hasta de asegurarse ese seguro está barato compro tres ¿te das cuenta? porque la prima es menor que el riesgo por la probabilidad me aseguro el amante del riesgo se asegura en un solo supuesto cuando la prima es menor que el riesgo por la probabilidad ¿cuándo se asegura el neutral al riesgo? cuando la prima es menor o igual al riesgo por la probabilidad ¿estamos de acuerdo? el neutral al riesgo se asegura cuando es menor claro como el amante del riesgo porque está ganando plata pero se asegura también cuando llega a ser igual al riesgo por la probabilidad ¿cuándo se asegura el adverso al riesgo? siempre cuando la prima es menor igual o mayor al riesgo por la probabilidad se asegura siempre por eso las compañías de seguros aman a los asustaditos y gastan fortunas investigando quiénes son todos los mecanismos de marketing de las compañías de seguros consisten en descubrir a los adversos al riesgo a esos niños que se mueren de miedo y les venden pólizas ustedes han visto en los aeropuertos a las viejitas señora se va a caer el avión entonces van y compran tres pólizas de seguros las posibilidades que se cae en un avión son mínimas como ustedes saben más posibilidades hay que te mates en una carretera que se cae en un avión entonces las compañías de seguros viven ¿no es cierto? tratando de identificar a la gente que tiene miedo para venderle pólizas de seguros jubilación los empleados públicos los empleados privados los trabajadores dependientes son más adversos de riesgo que los independientes porque su utilidad crece menos que proporcionalmente su ingreso entonces le van a vender pólizas para asegurar la educación de tus hijos para asegurar tu vejez para lo que fue esta explicación preliminar es esencial y quiero que ustedes retengan esto ¿por qué? porque ustedes imaginarán ya a estas alturas que determinar el chip es insurer no es más fácil que determinar el chip es cosa voider mediante la regla de Hunt y que todos los reparos que hemos dicho respecto de la determinación del chip es cosa voider en la regla de Hunt se multiplican en el caso de la determinación del chip es insurer ¿por qué? porque no es lo mismo comparar a un amante con un neutral a un neutral con un neutral un amante con un adverso con un adverso tú no es siempre chip es insurer un amante del riesgo tiene que ver qué son cada parte contractual porque si contrata uno que es un amante del riesgo con otro que es un adverso del riesgo es muy probable que el adverso del riesgo aunque sea la víctima termine siendo siempre chip es insurer ¿por qué? porque está dispuesto a contratar un seguro a cualquier costo que no está un amante del riesgo entonces así como en la suma no puedes sumar papas con fregoles ni restarlas para la determinación de la regla chip es insurer tienes que comparar cualitativamente a las partes de un contrato y tienes que determinar si son amantes neutrales o adversas del riesgo entonces ¿cuáles son las posibilidades? vamos a completar nuestro cuadrito en la reconstrucción del contrato perfecto las posibilidades son me ayudarán ustedes que en las partes de un contrato hay un amante con un amante ¿no es cierto? que haya un amante con un neutral que haya un amante con un adverso que haya un neutral con un neutral ¿qué más nos falta? que haya un neutral con un adverso y un adverso con un adverso ¿estamos o falta algo? ¿está bien? ¿no? un amante con un amante esto parece una salsa un amante con un neutral un amante con un adverso un neutral con un neutral un neutral con un adverso un adverso con un adverso ya está ya está entonces ¿cómo resolvemos este problema? en el caso del amante con el amante si la prima es mayor que el riesgo por la probabilidad no responde ninguno porque ninguno es Chips Insurer pues por esto si la prima es igual al riesgo por la probabilidad tampoco perdón si la prima es mayor que el riesgo por la probabilidad o la prima es igual al riesgo por la probabilidad no responde ninguno solo si la prima es menor al riesgo por la probabilidad responden los dos pero igual a prorata porque los dos son chips insured si el incumplimiento se produce entre dos partes que son amantes del riesgo solamente y a prorata habrá responsabilidad cuando la prima es menor que el riesgo por la probabilidad y será a prorata, cada uno al 50% los dos son chips insured cuando hay un amante con un neutral el neutral será chips insured siempre con la prima mayor perdón, con la prima el neutral será chips insured en dos posibilidades, no en todas cuando la prima sea igual o cuando la prima sea menor al riesgo por la probabilidad en cuyo caso compartirá la situación de chips insured con el amante pero si la prima es mayor al riesgo por la probabilidad no responde ninguno ¿qué pasa entre el amante y el adverso? el adverso será siempre chips insured y compartirá con el amante del riesgo la responsabilidad prorata solo cuando la prima sea menor al riesgo por la probabilidad el neutral con el neutral serán siempre chips insured cuando la prima sea menor o igual al riesgo por la probabilidad y no lo serán cuando la prima sea mayor al riesgo por la probabilidad el neutral con el adverso el adverso será siempre responsable será siempre chips insured y compartirá esa situación con el neutral cuando la prima sea menor al riesgo por la probabilidad o igual a ella y el adverso con el adverso serán siempre los dos chips insured con la prima a cualquier costo bueno esto es un poquito más elaborado digamos que una clase de derecho civil pero si tuvieran ustedes que responder una pregunta ¿quién es responsable? y no encuentran al chips cost avoider tendrían que determinar quién es el chips insured siguiendo una matriz de razonamiento de este tipo tendrían que examinar a cada una de las partes la conducta de cada una de las partes y ver quién al momento de la negociación del contrato era un chips insured en función ¿no es cierto? de los niveles de la prima y el riesgo y la probabilidad de cada uno de ellos primero hay que determinar si son amantes neutrales o adversos del riesgo si ustedes tienen por ejemplo un especulador en bolsa será siempre un amante del riesgo ¿no es cierto? si tienen un empleado público será siempre un adverso el riesgo ¿no? si tienen un empleado privado probablemente será un neutral el riesgo pero no pueden ustedes asumir que uno de ellos será chips insured necesariamente hay que ver primero que se tengan conductas homogéneas y que sean comparables porque este procedimiento abstracto no es fácil de esclarecer Calabresi propuso una tercera regla que a mucha gente no le gusta la regla número 3 si no se puede establecer quien es el chip scott's avoider y no se puede establecer quien es el chip insurer dice Calabresi debe responder por el incumplimiento el más rico y a eso le llama la regla superior risk beater debe responder el más rico la parte económicamente más poderosa ¿no? sus adversarios dicen claro como no le funciona la cosa porque quiere reemplazar al culpable por el previsor racional y si critica a los abogados porque encontrar al culpable es difícil ¿no es cierto? encontrar al previsor racional es esa vaina quien la encuentra es más difícil todavía a ver apliquen pues la regla de hand ¿no es cierto? a ver como es eso el chip es cosa voy a decir no funciona el chip es insurer a ver destraben el trabalenguese del amante con el amante el amante con el adverso ¿no? tampoco es claro ¿qué dice que Calabresi? que fácil si no se puede determinar que pague el más rico la racionalidad de Calabresi sin embargo es bastante sofisticada él propone esta regla la regla número 3 que es una regla digamos final si no es posible establecer al previsor racional por los otros procedimientos por una razón él dice que el costo de oportunidad el más rico es menor alguien tiene que responder por un incumplimiento y si residualmente después de pasar todas las pruebas ácidas no podemos establecer quién es el previsor racional no podemos determinar quién pudo asegurar el riesgo a la prima más barata lo cual es digamos mucho más difícil ya ha pasado por una prueba previa es económicamente compatible con el principio de Pareto y sobre todo con el criterio de Pareto y Caldor-Hicks que ustedes recordarán expusimos al principio del curso a ser responsable al más rico ¿por qué? porque el costo de oportunidad del más rico es menor que del menos rico entonces si en una parte digamos si en un contrato hay un profesional individual y Walmart al frente dice Calabresi y no se puede establecer quién es Chips Cosa ni Chips Insurer hagamos responsable a Walmart ¿por qué? porque el costo de oportunidad de Walmart es menor al final para Walmart pagar esa digamos absorber ese problema de responsabilidad te da un costo menor que para la otra parte porque el costo de oportunidad es inversamente proporcional al ingreso de tal manera que para el más rico le cuesta menos como al más rico le cuesta menos tiene sentido que residualmente la última regla sea ser responsable al más rico todo esto en orden es la denominada metodología de la reconstrucción del contrato perfecto es decir en un caso de un incumplimiento contractual primero examinar si es contrato de prestaciones recíprocas después examinar si ese contrato no es cierto tiene transferencia de titularidades después examinar si hay cláusulas de responsabilidad después examinar el precio si el precio es de mercado seguimos adelante si el precio no es de mercado terminamos el asunto viendo si está por encima o por debajo del mercado hacemos responsable al vendedor o al comprador respectivamente si el precio es de mercado seguimos adelante con las reglas supletorias primero debe ser responsable el que pudo evitar el daño al menor costo posible prever el riesgo al menor costo posible la regla chipe es cosa voy si no es posible la regla chipe es insurer debe responder por el incumplimiento el que lo pudo asegurar en el momento de la negociación con la prima más barata y si no es posible paga el más rico la parte más poderosa porque tiene un costo de oportunidad menor el costo de oportunidad es inversamente proporcional al ingreso por consiguiente debe pagar el más rico esta es la propuesta de calabresi para sustituir la regla de la responsabilidad por culpa por una regla económica donde se pretende descubrir quien hace la utilidad del incumplimiento la denominada regla del previsor racional la razón es que el incumplimiento interesa en la medida en que produce una situación incompatible con el principio de Pareto durante la explicación de lo que usted nos mostraba y los pasos que se tienen que seguir también yo sí pude ver mucho énfasis en objetividades digamos decir por ejemplo que la persona a la que le vale más las cosas es la que va a ser más afectada o quien va a ser el que más se va a beneficiar por ejemplo me pongo a pensar en la clásica situación de Rebuxixtantibus ¿verdad? en ese sentido ¿qué pasa si realmente se beneficia la persona a la que debe de cobrar? ahí obviamente se beneficia la que debe de cobrar y la teoría romano-germánica dice entonces vamos a revisar el contrato para que se vuelvan a nivelar las prestaciones pero ese hecho de nivelar también pareciera como que estuviera implícito de alguna manera en esta situación en la que no permitimos que alguien se beneficie del cambio de las situaciones no sé si me explico me hizo pensar mucho en esa cláusula de hardship de los contratos porque pareciera que si aceptara la doctrina de que no podemos permitir que la fluctuación en el tiempo de una situación en concreto nos llevara a regresar y equiparar cuáles prestaciones eran bajo qué teoría bajo qué concepto para las partes y entonces volver a establecer ese llamado equilibrio ¿verdad? Sí yo no creo que haya tanto la idea del equilibrio sino la idea siguiente que siempre una de las dos partes está en la etapa de negociación del contrato en una posición de prever mejor que la otra los riesgos del contrato entonces la parte que está en esa posición que no prevé ese riesgo producido el riesgo hace inutilidad que la coloca en una situación incompatible con Pareto supongamos que tú eres un proveedor de papas y al otro lado eres una tienda de hamburguesas una local que hace hamburguesas que tiene que comprar las papas para las papas fritas ¿quién está en mejor posición para prever el riesgo y la fluctuación del precio de la papa? depende del tamaño depende de una serie de circunstancias porque si estás hablando de McDonald's y de un campesino de los Andes probablemente McDonald's esté en mejor posición que el campesino de los Andes pero digamos por un minuto que estuviera en mejor posición el productor de papas y no prevé el riesgo ¿para qué? para que cuando se produzca el riesgo tú te friegues y me tengas que pagar más o no haya papas y volver a negociar un contrato ¿qué dice la teoría? si tú estabas en la posición de Calabresi ¿cuál es la tesis de Calabresi? si tú estabas en posición si tú eras un previsor racional tú has debido prever ese riesgo en el contrato has debido decirlo o asegurarlo o asumirlo bajando el precio o asegurarlo al no hacerlo estás haciendo una utilidad de tu propia imprevisión esa es la tesis calabresiana como se imaginarán ustedes esto es muy polémico hay un libro enorme de Calabresi que se llama el costo de los accidentes que trata de esto y hay lo encontrarán en internet toneladas de ataques de defensas también a Calabresi por esta tesis lo interesante en todo caso es que Calabresi cuestiona por primera vez la idea del culpable todo el derecho civil romano germánico judeocristiano islámico se basa en el culpable la idea de que hay alguien que causa las cosas identificarlo porque es el elemento de la maldad que hay que corregir Calabresi es irrelevante no interesa el culpable interesa quien hace negocio quien se beneficia no es el culpable puede ser la víctima la que se beneficia y eso introduce por supuesto ha recreado el debate de la responsabilidad civil hay un gran debate en análisis económico por responsabilidad civil es probablemente donde más se ha escrito en análisis económico del derecho hablaremos de eso el día de mañana por ejemplo el problema de los seguros obligatorios que es una cosa que se utiliza mucho en tránsito por ejemplo si han sido más o menos eficientes cuando se está determinando si el precio está por encima o por debajo del mercado el tercero que va a entrar a analizar esa situación no va a estar emitiendo un criterio subjetivo al momento de analizar si efectivamente el precio que se pactó está por encima o por debajo del mercado porque no es lo mismo que para una persona ese precio haya estado por encima por ejemplo la compra de un Mercedes Benz a una persona que en su criterio no sea un precio por encima del mercado está pensado en el juez en el árbitro en el que resuelve un conflicto él es el que sería el observador imparcial en este caso obviamente el problema está no solamente cuando se trata de bienes transables donde hay un precio de mercado el problema es más complejo cuando hay bienes no transables que no tienen un precio de mercado en cuyo caso en el caso de los bienes no transables tendrías que ir directamente a las tres reglas supletorias sencillamente porque no tienes ninguna regla ningún precio contra el que jugar y hay una serie de bienes no transables empezando por la reputación de las personas nuestras discusiones que hay por ejemplo en los juicios de difamación respecto a las reputaciones de las personas es un bien no transable claro es mucho más fácil cuando se trata pues de papas o de kilos de pollo porque hay un precio de mercado tú puedes establecer un precio de mercado por supuesto según las características del bien que estás comprando será finalmente un precio promedio pero puedes llegar a un precio de mercado en caso de bienes transables el punto y es lo interesante ustedes saben que Calabres y Posner no se quieren nada pero lo interesante en la observación de Posner es que basta el precio porque del precio tú puedes deducir y es muy interesante esa observación el precio significa algo el precio te transmite cuando el precio no es de mercado te transmite información respecto del régimen de responsabilidad sobreentendido por las partes y dice Posner como el contrato es ley entre las partes uno tendría que resolver un caso de incumplimiento contractual deduciendo deduciendo del precio el régimen de responsabilidad que las partes entendieron por eso a mí me parece muy sugerente esta idea Posneriana ¿no es cierto? de que el precio por encima del mercado y el precio por debajo del mercado te permiten como juez resolver un conflicto con cierta facilidad por lo menos dice Posner es mucho mejor hacerlo así que recurriendo a metáforas como el buen padre de familia el buen comerciante porque esas son cosas tan digamos tan extremadamente relativas en cambio lo otro sale de la voluntad de las partes en lugar de utilizar referentes exteriores utiliza referentes interiores que salen de la voluntad de las partes el principio este de derecho ambiental de quien contamina paga se relaciona o yo he visto que lo relacionan mucho con con el de el de cheapest cost avoider y yo no sé como que por qué lo relacionan porque yo no encuentro como que un contrato ahí entonces bueno es que no lo hay un caso ecológico es un caso de responsabilidad extra contractual mañana vamos a hablar a largo de eso pero tiene que ver con las ideas de un señor que seguramente ustedes han oído hablar alguna vez es el creador de la economía y el bienestar que se llama Arthur Chester Pigot Arthur Chester Pigot convenció al mundo de que el mercado tenía defectos tenía razón lo que pasa es que no hizo notar que el Estado también tenía defectos y que lo que se trata no solo es de estudiar los defectos del mercado sino de estudiar los defectos del Estado y de comparar los defectos de uno con los defectos de los otros y ver cuál es más defectuoso pero él convenció al mundo de que el único defectuoso era el mercado y fue un economista muy influyente en su época él convenció al mundo de eso de que tiene que pagar aquel que contamina mediante un procedimiento ya lo explicaré mañana con lujo de detalle que se llaman las contribuciones de PIGO que es un procedimiento para internalizar la externalidad en casos de contaminación ¿Qué pasa si para la sociedad del mundo no queremos tener un criterio de alguna manera más o menos sistemático para encontrar quién es el que debe pagar sino que simple y sencillamente nosotros sí queremos entrar a analizar criterios de costumbre de usos si realmente esto digamos pensarlo tan tajantemente no contradice la misma formación digamos de alguna manera evolucionista ¿verdad? Lo que pasa es que claro como yo les expliqué la escuela de Yale que es la escuela de Calabresi si bien también es un discípulo de Cows se aparta profundamente la escuela de Chicago a la que pertenecen Cows y Poster la escuela de Chicago ustedes saben seguramente han escuchado alguna vez el famoso debate metodológico en teoría económica Chicago sostiene que la economía hace un análisis positivo de las cosas es decir estudia las cosas tal y como son Yale hace un análisis normativo de las instituciones jurídicas postula que la economía no es solamente el análisis de las cosas como son sino como deben ser entonces Calabresi a la hora que estudia la responsabilidad civil en general lo hace para proponer un sistema alternativo y él se inventa un sistema alternativo contra toda la tradición jurídica mundial del derecho comparado él dice que los sistemas de responsabilidad civil son ineficientes porque no solucionan el problema del principio de Pareto en cambio si se reemplaza la regla del culpable por la regla del previsor racional que es su invento se soluciona el problema del principio de Pareto y se busca una solución más eficiente que la búsqueda del culpable por supuesto eso está en materia de discusión hay mucha gente que cree que Calabresi ha hecho una cosa muy original pero digamos también te meten un lío no es una solución transparente pero en todo caso es una discusión bastante original él ha planteado una ruptura con el análisis tradicional de la responsabilidad civil haciendo notar una limitación efectiva ¿no es cierto? la determinación del culpable no contribuye a establecer quien hace una utilidad de la imprevisión contractual porque no responde a esa pregunta lo que pasa es que los procedimientos de Pochner para establecer al previsor racional perdón de Calabresi son también bastante complejos ¿no? y podrían ser inclusive basados en algunas definiciones objetivas del valor y del costo que no necesariamente nos solucionan el problema en general eso es un una característica compartida por Calabresi y por Pochner que están formados en la tradición de Chicago de pensar que el costo es un problema objetivo u objetivable que es un gran problema tanto en Pochner como en Calabresi hay un famoso paper de Buchanan contra el análisis económico del derecho donde Buchanan dice que el análisis económico del derecho es buena economía y mal derecho es muy famoso ese paper está publicado en un ensayo que se llama Ten Landmark Papers sobre análisis económico del derecho ¿cuál es la crítica de Buchanan? Buchanan dice todas las observaciones económicas del análisis económico del derecho son impecables Coase Poase Nertólogo y Calabresi ha dicho pero todas las propuestas que hacen son un derecho horrible porque es una cosa constructivista positivista creada idealmente que la quieren ajustar a la realidad es verdad por lo menos estos autores del análisis económico del derecho no son muy evolucionistas y sienten un profundo desprecio por la costumbre por la costumbre y por la ley porque consideran que la costumbre y la ley están llevadas de que uno puede en laboratorio corregir los defectos de la costumbre y de la ley introduciendo instituciones jurídicas que tiendan a la eficiencia económica ahora ese es el problema de Chicago en todas partes también en materia económica es el mismo problema lo que no deja de significar que el pensamiento creado por Chicago no sea importante y que no haya significado una auténtica preocupación por entender el funcionamiento de las cosas quiero llamar tu atención además sobre una cosa más porque hiciste la pregunta a nivel macro las fuentes del derecho pueden ser la costumbre y la ley pero a nivel micro la fuente del derecho es el contrato entonces ¿por qué Calabresi y Posen no existen tanto en el precio? porque el contrato es la ley entre las partes entonces si yo pacto algo esa es mi fuente del derecho entonces ¿cómo resuelvo yo el problema de un incumplimiento de un acuerdo? examinando el acuerdo creo que eso es una observación válida decir oye no te vayas a otro sitio examine el acuerdo cuando el acuerdo se produjo y pregúntate por el precio porque ahí está la información que no encuentras esa información que quieres sustituir por constructos ¿no? el buen comerciante el buen padre de familia la común intención la buena fe esos son constructos eso tú lo haces porque no encuentras manera de solucionar el problema ¿por qué? porque no sabes economía por lo menos el derecho se escribió la ciencia jurídica se escribió antes que la ciencia económica y los grandes juristas del pasado no sabían nada de economía la respuesta está sencillamente un poquito en microeconomía el precio transmite información y podemos solucionar un problema de incumplimiento contractual simplemente examinando el precio ¿por qué? porque a nivel micro el contrato es una fuente de derecho muchas gracias y hasta mañana ¿plausos no? Gracias por ver el video.